César ¿En qué pensás César? ¿Viste esa canoa con el escador? Y hasta parece una obra de arte, un cuadro, como el que todos tienen en su casa, ¿viste? Y sin embargo, cuando aclara, cuando amanece, ¿sabéis lo que se ve? Un pobre tipo que todos los santos días de su vida se tiene que romper el lomo para que tu familia tenga un plato de comida. Mirá en qué se convierte en la historia, ¿no? En eso pensaba. No entendiste un carajo pelotudo, ¿no? No entendí, César. No entendí. No entendí. No entendí, César Permiso, señor comisario. ¿Mando el llamar? Sí, sí. Pasa, cerrá la puerta, por favor. Sentate, sentate. Mando unos mensajes y... Me revienta estar escribiendo mensajitos de texto. No sé por qué mierda no me llaman y listo. Encima tiene las teclitas chiquitas y la... Escribo cualquier cosa. ¿Y pudiste averiguar algo sobre tu tío? Digo, si se enteraron de algo más, si se recordaron algo. ¿Vos sabés qué? Los derechos humanos, con el quilombo de tu tío, están haciendo un desastre. Y el secretario de seguridad me tiene podrido, mirá, con eso. Tenemos que encontrar algo. No, señor. No, no fui más por la casa de mi tío. ¿Y tu prima no sabrá algo? Ella seguro que sabe algo. No, señor. Ella no sabe nada. Cachi, yo creo que... Estos son unos pobres tipos... Que encontraron algo que no es suyo. Y no están sabiendo en el quilombo que se están metiendo. Yo te digo una cosa. A mí no me importa que vos sepas o no sepas nada. A mí no me importa que vos estés metido o no. Yo lo único que quiero es que vos me traigas datos de ellos. A cambio, yo les voy a ofrecer protección. Y vos... Te vas a ligar un premio. ¿Qué te parece? No, no, no. No atiendas, cortate. Sí, quiero agradecer a todo esto. ¿No le parece que están tardando mucho ya? Sí, son unas siete y veinte ya. Sí. Opa, mirá. Ahí viene alguien. Sí, viene mamá. Ese es prematuro. Pará, pará. No baje todavía. Pará. Tened cuidado. Mirá la carita de ese. No baje. Sí. Mi suerte. ¡Nos vemos! Vale, que voy a acudir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una cantidad considerable. ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez kilitos? ¿Eh? ¿Diez kilitos? No, no. Tengo... ¿Cuánto? Tengo como cien kilos. ¡Epa! Cien kilos. Mirá vos, el Abel. Mirá vos. ¿Y de dónde sacaste tanto, Abel? No, no. Eso no importa. Sí importa. ¿Te quedaste con la carga de otro? Me importa de dónde viene la carga. Vamos a hacer una cosa. Y eso que me caes para el orto. Voy a ser generoso con vos. Te voy a dar 20.000 pesos. Por todo. y me voy a olvidar de que viniste a cagar a mi mesa. ¿Qué te parece? No. Yo no estoy solo en esto. Somos varios. Y además tengo que pagar a mi contacto a la policía. Por eso te doy 20.000, Abel. ¿Eh? Para que pagues tus deudas. Pensalo. Mañana te llamo. ¿Eh? Y vemos dónde hacemos la entrega. Anda. Yo no quiero ser el respetuoso, señor. No es mi intención, pero lo vuelvo a repetir. Somos muchos y la verdad es que también tengo otros interesados. Yo voy a hablar con mi gente, pero... No entendiste nada, pendejo. ¿No entendiste nada? ¿Vos te crees que porque metieron la cara en esto van a zafar, pelotudo? No quiero que te pase nada. A ver. ¿Eh? Nada. A vos ni a los boludos que te siguen. Anda. Pensá. Anda. Cuidado, boludo. Se puede lastimar en la calle, ¿eh? Me amenazó, me amenazó. Me dijo que para mañana tenga todo listo. Que me iba a zapar, zapado a caché. Le vamos a mostrar a esto que no somos ningunos, pelotudo. Vos estás re loco, boludo. ¿Qué querés, César? ¿Qué querés? ¡Que no te mesa con esos tipos, boludo! Son cinco mil pesos para cada uno, viejo. ¿Qué querés que hagamos con eso? A mí me chupan huevos los cinco mil pesos de mierda. Eso, repártanse entre ustedes y yo no quiero saber nada. Así no te importa la guita ahora. ¿Y qué vas a hacer, viejo? Contame, a ver, ¿vas a repartir currículum en la ciudad? ¡Problema mío! ¿Qué carajo te importa a vos lo que voy a hacer en mi vida? Pero nos dejaron meter en esta mierda. ¿Vas a ir a robar de nuevo a ver cómo te va, eh? Viejo pelotudo. ¡Ya date la puta madre que te parió! ¡Ya date la puta que te parió! ¡César! ¡César, pará, viejo! ¡César! ¡Dale, no seas boludo! ¡Dale, César, perdoname! 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 Gracias por ver el video.